Amaya, Alfred y amigos, así podrás disfrutar de su concierto más especial. Alfred y Amaya protagonizan la mejor actuación de tu canción hasta la fecha. Alfred y sus fans realizan una importante donación a Open Arms. Operación Triunfo 2017 ha sido uno de los mejores aciertos televisivos de los últimos tiempos. No solamente por contar por un maravilloso equipo a sus espaldas sino por contar con 16 maravillosas voces que, pase lo que pase, han marcado un antes y un después en la historia de todos los espectadores. Dos de los protagonistas absolutos de la edición fueron Amaya y Alfred. Ambos consiguieron ser finalistas de Operación Triunfo 2017 y, además, consiguieron el pase directo a Lisboa para representar a España en el próximo Festival de Eurovisión 2018. Tal es el éxito que están cosechando que han realizado una impresionante gira por todo el continente. RTVS ha propuesto promocionar nuestra candidatura con todas las consecuencias por lo que ha querido organizar un espectacular show dedicado a nuestros representantes. Amaya, Alfred y Amigos será una grandísima oportunidad para conocer aún más a la pareja del momento y, además, Bels junto a grandísimos artistas. Este maravilloso show tendrá lugar el próximo jueves, 26 de abril a las 8 y 30 y se podrá ver a través de la web oficial de RTVE. Se trata de un concierto completamente acústico y en directo donde participarán grandes intérpretes y músicos como Lof of Lesbian, Manel Navarro, Judith Nederman, Mel Semé, Zahara y Belice. Se trata, sin lugar a dudas, una auténtica oportunidad para poder descubrir un poco más el increíble gusto musical que tienen tanto Amaya como Alfred, y tal y como demostraron en todo momento durante su espectacular participación en Operación Triunfo 2017. Amaya, Alfred y Amigos, tal y como ha confirmado RTVE, no solamente se centrará en el gusto musical de los representantes de España en Eurovisión 2018 sino que, además, se tratará de todo un maravilloso viaje visual por la capital de Portugal ya que el concierto contará con varias y constantes imágenes de Lisboa, ciudad que acogerá el próximo Festival de Eurovisión 2018. No te lo puedes perder.